Did you meet nice at the party? Se refiere a una persona, ¿no? Está hablando, conociste, agradable en la fiesta. Entonces podemos poner one or body, ¿no? Hasta ahí. Antes de eso, ¿qué podríamos poner? This is a question. Look at this, this is a question. Entonces, en preguntas, ¿qué podría ir? Some o any. Ahora, some solo es para preguntas especiales con can o con would. Entonces, ¿qué nos queda? Any. Entonces decimos, did you meet anyone nice at the party? Yes. This is an affirmative sentence. I met. Puedo poner one or body. Ponemos body. Ahora, this is an affirmative sentence. Affirmative. Puede ser know, every, or some. Pero aquí dice, quien te conoce. Who knows you. Es solo una persona. Entonces, no puedo utilizar every. Tampoco puedo utilizar no, porque digo la respuesta que sí, ¿no? Que sí conocí a alguien. No puedo decir nadie. Entonces, nos queda some. Yes, I met somebody who knows you. Conocí a alguien o alguna persona que te conoce. I met somebody who knows you. Okay, so you are going to do the same for number two, three, four, five, and six. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿ya? Here. Where are my glasses? My glasses. I can't find them. No los puedo encontrar, dice. Negative sentence. Entonces, podemos decir el no o el any. Pero acá ya está en negación. I can't. In negative form. El no solo es afirmativo. Entonces, digo any. Ahora, estoy hablando de mis lentes. Cuando aquí digo, a ver, chequeen la oración. ¿Dónde están mis lentes? No puedo encontrarlos en ninguna cosa, en ninguna persona, en ningún lugar. ¿Qué podría ir ahí? Ajá, me estoy refiriendo a un lugar. Anywhere. I can't find them. Anywhere. Miren en la parte de aquí arriba. Anywhere. No puedo encontrarlos en ningún sitio, en ningún lugar. What's on the top of your head? ¿Qué hay encima de tu cabeza, dice? So. Entonces, no se fijen en la palabra de aquí. Y fíjense en el sentido de la oración. ¿A qué se está refiriendo? ¿A una cosa, algún lugar? ¿Ok? So. Complete. Make a pause and complete. Complete.